¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a estar haciendo un rico postre con dos ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Que son crema y gelatina. Sí, aquí tenemos la gelatina. La gelatina es de una libra y dos quesitos crema. Eso le tenemos que echar seis tazas de agua hirviendo y cinco tazas de agua fría, pero sólo le vamos a echar las seis tazas de... sólo seis tacitas de agua le vamos a poner. Yo ya tengo aquí el agua caliente, ahora le vamos a echar la gelatina. La vamos a mover muy bien. Ahora de esto, le vamos a poner un poquito, vamos a poner un poco acá. que esto nos va a servir para hacer los cuadritos. Vamos a meterlo a la refri hasta que esté bien cuajado. Ya está la gelatina. Ya está, ahora la vamos a partir. Vamos a hacer así. Para que no salgan los cuadritos. Sí. Y ahí están. Ahora vamos a poner los dos queso crema en la licuadora. Y también le vamos a poner la gelatina que habíamos dejado aquí. Y licuamos. Un saludo. Un saludo. Gracias. 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 Y ahí están. Ahora las vamos a poner en la refri hasta que cuajen. Y así es como quedaron las gelatinas. ¿Veis? Qué bonito se ve. Ya las vamos a probar. Quedan muy ricas y muy fáciles de hacer. Y no se gasta mucho. También le pueden hacer así. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que las preparen. Nos vemos en el próximo. Adiós.